de la ayuda que necesita esta señora, Doña María, que tiene 90 años, imagínate, y que ella ya a esta edad necesita el abrazo, el cariño, el amor, la solidaridad y el dinerito para la operación. Es una recompensa que también Doña María se merece por tantos años de vida, de servicio a los demás. Y ella, como dijo Robert, necesita una operación, amigos televidentes, de una prótesis en su cadera para poder caminar con tranquilidad y sin dolor sobre todo. Ella es de escasos recursos económicos y necesita de nuestra ayuda, por favor, para salir adelante. Ella es María. Tiene 90 años y su vida nunca ha sido fácil. Vive en este pequeño departamento sencillo y que apenas su hija y nieto con discapacidad visual con quienes vive pueden pagar. Pasa la mayor parte de tiempo sola, pues sus familiares deben salir a ganarse el pan de cada día y la tristeza siempre la invade. Cuando me iban tan solita, me sé llorar, quedo solita, por eso me sé esparar. Más aún, por su lesión en la cadera. Me caían las chicas, estaban adentro y me se caían también, me sentí de golpe. De esta me peoré la piel. Ella fue operada hace algunos años, pero ahora necesita una prótesis, pues el dolor es ya insoportable. Me duele aquí en la pierna, así, aguantándose antes para arriba, pues es la azulita, pues está solita aquí. Cecilia es una amiga de la familia. Ella dice que María carece de recursos incluso para su vivir diario. No le alcanza para la comida y mucho menos para una consulta médica. Y en la salud pública no ha recibido la atención necesaria. Lo que han dicho es que no hay la prótesis, que no hay medicina. Los años es que no me operan. Es que no quieren operar de gratis, que son platos. No hay prótesis para operar. Si usted quiere colaborar para que esta familia salga adelante y María pueda hacerse la cirugía que tanto necesita, comuníquese al número 099-2352-935. Recuerde que usted puede regalarle mejores días a esta abuelita. Cualquier ayuda, pues Dios le pague. En Quito informó Alison Corral.